¡Gracias por ver el video! ¡Genial! Bien, quiero que os voy a pedir, más que quiero que, os voy a pedir que le vais a mirar a la persona que está a vuestro lado y le vais a, ¿sabéis cuando queréis acoger a alguien, a una persona querida que tiene frío y le hacéis así, para calentarle? Pues al que está al lado, hacerle así para calentarle. ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ese calor humano se nota, ¿verdad? ¡Genial! Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mantenados de pies y os voy a pedir que le deis la mano, lo que es echar la mano a la persona que está al lado vuestro, como si no os importara. ¿Cómo no? ¡No os importa un carajo! ¡Os da igual! ¡Darle la mano así como! ¡No! Eso es. ¿Verdad? Y ahora quiero que penséis que esa persona que está a vuestro lado vais a firmar un contrato en el cual vais a meter al bolsillo un millón de euros mañana. ¡Darle la mano! ¿Se nota diferencia? ¿A que sí? ¿Sabéis cómo se llama eso? ¡Actitud! Es la voluntad de cada uno cuando quiere conseguir algo o cree que va a conseguir algo. Os podéis sentar. Gracias. Pues bien, con esa actitud, con esa gana, después de ese accidente que tuve a los 30 años, empecé a soñar cada día. Cada día me sentaba, hacía mi meditación y soñaba, cerraba los ojos y soñaba con esa intensidad. ¡Ay, gracias! Después de seis años, cada día, soñando con esa actitud de millón de euros, ¿sabéis lo que pasa? ¿Qué ocurre en vuestra vida? Que vuestra vida se convierte en un sueño. Porque tu realidad es tu sueño. Ahí está la clave del asunto. Vamos a echar un poquito para atrás, un poco la historia, para saber cómo transcurrió todo. Cuando yo tenía 25 años, yo probé en una familia muy humilde, muy familia vasca. Padre de caserío, madre de caserío, currantes a morir, de tierra, de animales, de ovejas. Entonces, les enseñaron a trabajar. Entonces, a nosotros, a mi hermano y a mí, nos enseñaron a trabajar también. Trabajar, pues, duro. Y mi padre, sobre todo, es una persona que dijo, bueno, cuando me jubile, disfrutaré de la vida y del descanso y viajaré. Y mientras se pasó toda la vida trabajando de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Todos los días. Menos domingo. Y resulta que a los 57 años, antes de jubilarse, le atrapó un cáncer y se murió. Tenía ya la casa comprada para jubilarse y disfrutar de su jubilación. Tenía ya la casita también en el sur, en el Mediterráneo, para disfrutar y no llegó a disfrutarlo. Yo con mis 25 años, aparte del dolor que puedas tener, dije, mi padre se ha pagado toda la vida currando y no ha podido disfrutar realmente de lo que él quería disfrutar. Aquí hay una lección, trabajar está bien, pero aquí algo no encaja. Y es cuando empecé a plantearme que los fines de semana los iba a dedicar a hacer algo que me gustara conscientemente y pasarlo con personas que iba a elegir yo a conciencia con quién quería pasar mi tiempo de fin de semana. Y ahí empecé a hacer un cambio de no solo la vida es trabajar y algún día disfrutaré, sino los fines de semana es mi tiempo para mí y disfrutaré. Y empecé a hacer todo tipo de deportes de riesgo, rafting, descenso de cañones, conocí mucha gente y ya estaba abriéndome al disfrutar del momento. Aquello que tenía en la lista, que ya lo haré, ya lo haré, empecé a hacerlo. Y luego me vino a los 30 el accidente, el accidente de coche. Que ahí ya con ese accidente me vi que perdí el 80% de movilidad, la recuperación era muy lenta, además no había expectativa de recuperar. Y yo pensaba, joder, a mi padre a los 57 se le acabó la vida. Pues que a mí a los 30 se me ha acabado. Y empecé a pensar, ya no puedo hacer, no puedo bailar siquiera, no puedo viajar, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que me he perdido en la vida? Y ya no puedo hacerlo. Entonces dije, bueno, pues voy a visualizar. Voy a vivir en mis sueños, en mis meditaciones, ese tipo de vida en que igual no puedo hacer. Y cada día me dedicaba a soñar. Pero esos sueños eran tan reales, tan intensos, que después de 6 años se empezaron a hacer realidad. Con las terapias iba recuperando y llegó un momento que ya mi movilidad está prácticamente recuperada, hasta el 90%. Tengo recuperada mi movilidad, tipo de vida normal, los dolores también se fueron. Y poco a poco. Y dentro de mis sueños había uno, había dos, había dos muy importantes. Uno era, siempre tuve la cosa de irme al otro lado del charco a Estados Unidos y ver que era como la agricultura americana. ¿Qué sería de los indios? Porque sabía que todavía había indios. Y un poquito ese mundo, ¿no? Y se me dio la oportunidad de trabajar de voluntaria en un centro allí en Canadá. Y me fui a Canadá. En una semana organizé el viaje y me fui. Me fui ahí con mis mochilas de voluntaria a trabajar en un centro. Que por trabajar a las tardes me, bueno, pues tenía alojamiento, tenía comida. Y tenía pues conocer a un montón de gente ahí, ¿no? Y estuve en un centro espiritual de sanación con las manos y estas cositas. Y disfruté un montón de esos cuatro meses y dije, pues ya que estoy aquí, pues voy a Estados Unidos. Y me crucé todos los Estados Unidos con mis mochilas y mi maleta de norte a sur hasta lo que es Wyoming. En Wyoming conocí, también iba de voluntaria, a un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres autosuficientes, todas casadas. Pero hacían su vida y tenían sus sueños y hacían. Y los miércoles se reunían y era el coffee morning. Y cada una de ellas compartía su talento con las otras. Entonces, todos los miércoles cada una compartía su talento. Estuve entre una historia de Estados Unidos. Luego estuve con los indios también. Estuve en sus celebraciones. Me relacioné con ellos. Pude vivir ese dolor que viven, que les han robado. Ese estilo de vida que tienen y les han impuesto otro tipo de vida que ellos realmente no saben cómo vivirla. Y esas fueron experiencias y durante ocho o nueve meses viví en el trueque. No vi dinero. Con mi tiempo, con mi dedicación, en contraprestación, recibí alojamiento. Recibí acogida, recibí cariño. Hay una familia en Estados Unidos que me cogieron como una hija más. Y estuve en el rancho con ellos, en un rancho en Wyoming, con 400 vacas. Yo estaba, era una cowboy más de allí. Tenía mi caballo y bajamos las vacas de la montaña a lo que es el rancho. Y bueno, fue espectacular. Con un frío, un frío. A las cinco de la madrugada salíamos por las vacas por si se enganchaban en el río. Y en el moquillo salían estalatitas en la nariz del frío que hacía. Y así fue una experiencia espectacular. Y luego ya me volví. Y todo eso yo lo había soñado. ¿Qué sería vivir en Estados Unidos? ¿Qué sería vivir estar en la época del cowboy? ¿Qué sería vivir? Todo eso me salió, me surgió solo. Si yo llego a planear eso, no me ocurre también. Vuelvo a casa, sentí que era el momento de volver y volví. Hay una película que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Es la de Pretty Woman. La he visto, no sé cuántas veces la he visto. Y yo estaba imaginando que conocía un hombre que era un hombre millonario, que vivía en California y nos enamorábamos a primera vista y tal. ¿Y sabéis qué pasó? Que conocí un hombre americano. ¿Dónde? En París. El amor, la ciudad del amor. Y nos enamorábamos en el pasillo a primera vista. Era millonario. Curiosamente. Y nada, me viajé por toda Europa con él. Él venía a Europa por negocio. Por su negocio internacional que tenía. Y cada vez que venía a Europa, pues yo me encontraba con él. A veces era en Berlín, otras veces era en Roma. Entonces iba viajando por toda Europa con él diez días al mes. Y llegó un momento que llegó la hora de seis meses y que necesitábamos estar juntos. Y me dijo, bueno, Ichiar, ¿qué tal si te vienes ahí a California? Y digo, vale, pues me voy. Y nada, me cogí mis maletas y me fui con él. Y ahí estuve en California, viviendo en una mansión con él, enamorada, hasta las trancas. Con un corvette deportivo por toda California. En fiestas donde, bueno, llevaba vestidos que costaban más de mil euros, el vestido y los zapatos y todo. Disfrutando de una calidad de vida que digo, Dios mío, si yo, es que, pretty woman, pero si es puta. De verdad que era una cosa preciosa, ¿no? La relación no salió bien. Había una calidad material muy potente. Pero en cuanto a comunicación, pues culturalmente éramos muy diferentes. Y no, pues lo que él buscaba no era lo que yo buscaba y lo que yo buscaba no era lo que él buscaba. Y al final, pues se quedó ahí, pero la experiencia quedó ahí, ¿no? La viví. No funcionó y volví a casa. Y aquí estoy, bueno, esto fue hace año y medio, no hace mucho más, ¿no? Yo lo que voy con todo esto es, bueno, y tengo un montón de historias más. Estas son dos porque tengo 18 minutos, que si no aquí me puedo quedar sola hablando, ¿no? Y la vida, la vida es magia. No os imagináis hasta qué punto hay una frase típica, lo que tú crees, creas. Somos creadores. Y no somos conscientes de ello. Pero, ¿cómo se puede crear? No es con pensar o repetir, es con sentir. Cuando sentimos algo, cuando vivimos algo, cuando yo perdí esa movilidad de mi cuerpo y sentía que ya no podía vivir, que ya no tenía cómo vivir, no sabía qué hacer con mi vida, porque no sabía vivir sin mi cuerpo, mis sueños eran mi realidad. Y es más, todo esto lo he hecho sin un puñetero duro. Dile a alguien que se cruza todo Estados Unidos sin un duro. Que se va a California a vivir con cuatro perras. ¿Por qué? Porque yo creía en mis sueños, mis sueños eran mi realidad. Y se cumplen. Se cumplen. Solo que no nos enseñan a soñar. ¿Cuántos de aquí soñamos? Que levanten la mano. ¿Cuántos de aquí sueñan cada día con la intensidad que hemos dado la mano por el millón de euros? Bien, ahí están. Hay dos de los míos, efectivamente. Tenemos que aprender a soñar con esa intensidad. Porque ahí es donde yo lo siento real. Y ahí es donde se hace realidad lo que yo pienso, lo que yo creo que yo siento. Entonces, compromiso. ¿Cuántos de aquí van a empezar a soñar cada día un ratito? ¿Cuántos del sueño va a tener límites o no va a tener límites? Sin límites. Sin límites. No tengáis miedo. Soñar es gratis. No lo van a cobrar todavía por ello, por lo menos. Todavía, efectivamente. Entonces, está bien que soñemos, que creemos en nosotros mismos. Y otra cuestión. Por mucho que yo hubiera soñado, si yo no hubiera cogido mi maleta y me hubiera ido, ¿hubiera ocurrido? No. Nosotros algo tenemos que hacer. Al soñar es sentirlo y luego es actuar. La vida nos pone las circunstancias. Hay un cuento muy bonito. Igual lo conocéis. ¿Qué dice? Este es un pueblito que empieza a llover, a llover, a llover, y no para de llover, y llover, y llover, y el pueblo se empieza a inundar. Y de repente, los medios de salvamento vienen a recoger a la gente del pueblo para sacárselo de allí. Y el cura, ciego de fe, por Dios, le viene de la ambulancia y le dice, señor cura, señor cura, tiene que montarse, hay que irse aquí porque esto se está inundando. Dice, no, 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 Dios me salvará. ¿Alguien se conoce este cuento? Que levanta la mano. No. Uy, estupendo. Esto es buenísimo. Y dice, y nada, el cura sigue con sus fieles ahí dando misa porque Dios salvará a los creyentes, bla, 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 bla. Luego de eso que viene, el agua sigue subiendo, 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 y viene la lancha. Y señor cura, señor cura, se tiene que montar porque si no, al final se va a ahogar. No, Dios me salvará. Y sigue ahí. Tal que sigue subiendo el agua, sigue subiendo el agua, el cura sube hacia allá a la parte del tejado, está en la parte de arriba, viene el helicóptero. Dice, señor cura, móntese, súbase. No, Dios me salvará. Y pasa el tiempo y el cura se ahoga. No deja de llover y se ahoga. Sube el cura indignado al cielo y le dice, señor, no me has salvado, yo confío en ti. Y le dice, Dios, te he mandado a la ambulancia, a la lancha motora, a helicóptero y no me has hecho ni caso. Eso es una realidad. En la vida se nos plantan las cosas, solo que nuestros miedos a salir de la zona de confort y lo que conocemos, hace que no actuemos. Y ahora, ahora especialmente, con esto de la crisis que está en todos los sitios, tenemos tal miedo que estamos inmovilizados. Y no nos deja hacer realidad nuestros sueños. Y nuestra vida es nuestros sueños. Entonces, os voy a pedir, por favor, hay que actuar. Sin miedo. Todos tenemos recursos. Nacemos con recursos para saber solucionar las situaciones. Soñemos cada día. Cada día, dedicar un ratito a soñar. Y además, soñar sin límites. ¡Es gratis! Y dejar que ocurra. Mirar las señales. Hay miles de señales. Y cogerlas sin miedo. Y vuestra vida se convierte en un sueño. Y cuando la vida se convierte en un sueño, tiene magia. La vida es pura magia. Y cada uno de nosotros es pura magia. Y esto es lo que quería compartir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.